Lexi es la hermana menor de Cassie, y ambas crecieron con padres con problemas de abuso de sustancias. Su madre es psicólica y su padre, tras la separación y sufrir un accidente, se vuelve a las pastillas. Cuando aún vivían todos juntos, tenían una dinámica familiar bastante disfuncional. Había peleas por el asismo de la madre, había problemas por los coqueteos de su padre, por problemas económicos, en fin, por un montón de motivos discutían y vivían peleando. Cassie se involucraba en estas discusiones porque, además de ser la mayor y tener más conciencia de lo que ocurría, era muy cercana a su padre. En cambio, Lexi decide no involucrarse, adaptando un rol de observadora más pasivo. Los niños de padres con asistencia crecen en ambientes disfuncionales y viven con un constante sentimiento de inseguridad e inestabilidad por las continuas peleas y caos que existen en la casa. Por lo mismo, sus necesidades emocionales no son atendidas y crecen con dificultades para cuidarse a sí mismo y a sus sentimientos porque viven constantemente preocupados por los comportamientos disfuncionales de sus padres. Estos niños, cuando crecen, suelen presentar problemas de baja autoestima, de búsqueda de aprobación y afirmación y un gran miedo a ser abandonados. También se entregan a sus relaciones con mucha intensidad y suelen sentirse atraídas por personas que no están emocionalmente disponibles. Como podemos ver en Cassie, pero no en Lexi, ya que ella tuvo distintos factores que la protegieron. En primer lugar, no participaba de la conflictiva familiar, observaba las peleas a distancia y se refugiaba en sus fantasías en donde consideraba que todas estas peleas eran parte de un drama de una ficción que ella había escrito y dirigía. Esto le permitió mantener distancia efectiva y también sentir que tenía cierto control en ese caos. Entonces se ponía a leer o a escribir cuando una situación de conflicto se presentaba. Otro factor que ayudó a proteger la salud emocional de Lexi fue su amistad con Rue, una amistad leal, sincera, que no la juzgaba y le brindaba un espacio de contención. Un estudio publicado en el 2017 encontró que entre los factores de protección para que un hijo de padres adictos crezca con relativa normalidad, se encontraban tener una distracción que los alejara de los problemas de su casa, como Lexi tiene la escritura y la lectura, y también contar con un espacio donde pudiera hablar y ser escuchada tal como su amistad con Rue. Asimismo, este estudio encontró que el factor protector más importante es que hayan tenido hermanos que hayan funcionado como buffer, así como hizo Cassie, quien absorbió el daño emocional en lugar de Lexi. Esto aún Lexi no lo nota y quizás nunca lo haga. Mientras tanto, no puede evitar sentir envidia por la tensión que recibe su hermana mayor debido a su cuerpo. Esto porque toda su vida se ha sentido invisible. Su rol pasivo en casa la protegió de ser parte de la dinámica disfuncional familiar, sin embargo, también la hizo sentir no vista porque nadie reconocía ni sus aptitudes ni sus logros. Ella cultivó un gran gusto por leer, por escribir, desarrollando su inteligencia y creatividad, pero nadie lo notaba. Y siendo ella una chica introvertida, pareciera que nadie lo iba a hacer. Hasta que conoce a Fesco, que al principio se siente incómoda al recibir sus halagos porque no está acostumbrada a ser vista, admirada y celebrada. El cariño y la atención de Fes la llenan de confianza y motivación para que al fin se anime a mostrar su talento y creatividad a través de una obra de teatro que escribió basada en sus experiencias. Con Fes construyen lentamente un vínculo, adentrándose en una relación romántica que es una completa novedad para los dos, ya que tanto Fes y Lexi no se han sentido amados a lo largo de su vida. Por eso es tan linda esta pareja, porque conectan profundamente a nivel emocional entregándose el cariño y la atención que tanto anhelaban. Aunque por mucho que adoremos a Fexi, es difícil que perdure en el tiempo, ya que Fes es f*** traficante expuesto a múltiples peligros y además porque, como dice Ali, Así es, y esto incluye los romances colegiales como el de Kat e Ethan, que terminó abruptamente porque Kat no estaba segura de querer estar con él. Pero la inseguridad de Kat comienza con sí misma cuando Daniel, a los 11 años, le rompe su corazón. Siente una particular inseguridad con su cuerpo porque fue rechazada por el amor de su infancia luego de que aumentó 10 kilos. Este rechazo la marca profundamente y por eso, para evitar volver a sentir un dolor así, es que se encierra en sí misma y, como Lexi, se refugia en la imaginación, fantaseando con historias de amor súper románticas e idealizadas que luego va a plasmar en historias de ficción que publica por internet. A través de estas historias eróticas de ficción es que Kat sublima su deseo sexual, pero ella no estaba satisfecha consigo misma porque, si bien en internet la seguían un montón de personas, en la vida real se burlaban, por lo que la hacían sentir más insegura. Cansada de sentirse así, un día decide ponerle fin a esta inseguridad y a la angustia que sentía por sentirse rechazada, tapando estas emociones negativas con una confianza y seguridad impostada. Con esta nueva actitud es que se anima a perder su virginidad en una fiesta mientras la filman. Intenso. Cuando se viraliza ese video, ella decide adoptar una imagen de seguridad y confianza hasta que salga naturalmente, al estilo fake it till you make it. La aprobación que recibe en internet por su video erótico la motiva a darle rienda suelta y liberar su deseo sexual, pero ya no en una ficción escrita, sino que ella va a personificar esa ficción. Kat descubre que con esta nueva actitud, aunque fingida, la ayuda a sobrellevar la inseguridad que sintió por tanto tiempo. Y cree que con esta nueva actitud es suficiente para sobreponerse a sus emociones negativas, pero vamos a ver que no es del todo correcto ni bueno para su salud emocional. Este ejercicio es lo que se conoce como positividad tóxica o toxicidad positiva, que implica reprimir y evitar las emociones negativas y responder a la angustia con falsos pensamientos positivos. Está bien ser optimistas y reforzar la confianza en nosotros mismos, pero cuando estamos mal emocional o psicológicamente, de nada sirve querer tapar esas emociones con una frase motivacional o un pensamiento positivo a la fuerza, solo generará que reprimamos nuestras emociones, causándonos un mayor malestar a futuro. Por eso es importante escucharnos y permitirnos conectar con nuestras emociones, tanto positivas como negativas, para trabajar sobre las causas y conflictos que las originan y no tratar de tapar los pensamientos negativos con pensamientos positivos artificiales. Kat sigue temiendo el rechazo y se sigue sintiendo insegura, aunque por fuera no lo demuestre. Este miedo al rechazo hizo que creciera a la defensiva en su modo de relacionarse con los demás, siendo desconfiada y egoísta. Por eso, al ver a Ethan simplemente hablando con otra chica, se siente herida y se desquita acostándose con otros hombres. Baja sus defensas, se permite confiar y tener una relación sana con Ethan, la cual sus amigas envidiaban, sin embargo ella la ve cada vez más insípida. Siente que algo le falta, le aburre la ausencia de drama y pasión, como esas historias de ficción que ella escribía. Empieza a fantasear con otro tipo de encuentros, con otro tipo de relaciones y esto le genera un conflicto porque no ve nada malo en Ethan. Y Kat no puede lidiar con este conflicto porque siente que sus emociones negativas son injustificadas. No se puede permitir estar mal porque es atenta contra la idea de mujer empoderada que trataba de ser y con la creencia de que un cambio de actitud bastaba para sobreponerse a los traumas que tenía. Y debemos tener en claro que no está mal sentirse mal. Es necesario atravesar por esta fase y conectarnos con lo que sentimos y saber que está bien no estar bien todo el tiempo. ¿Sabes lo que quiero decir? Como si uno de nosotros va a ser malditos. Sí. Rompe su relación con Ethan sin hacerse cargo de su deseo, inventando excusas y tratando de manipularlo para que sea él el responsable del quiebre. Porque a pesar de su actitud empoderada, ella aún le teme el rechazo y teme que su relación no sea como ese amor idealizado que fantaseaba y que entonces Ethan le rompa su corazón, por lo que ella se lo rompe antes. Y al menos Cass le cumplió el deseo. Y si hablamos de corazones rotos, tenemos que hablar de Carl Jacobs, el padre de Nate. En su caso, vemos que también sufre muchísimo por no poder hacerse cargo de lo que desea, ya que en su adolescencia existía una enorme presión social por reprimir y negar algo que era tan natural como la homosexualidad, ya que en el pasado tenía una gran connotación negativa, y es más, no fue hasta el año 1973 que dejó de ser considerado un trastorno mental para la psiquiatría al ser retirado del DCM. La adolescencia de Carl es triste porque no tuvo la libertad de vivir su amor abiertamente y debió ocultarlo. Conocer a la madre de Nate lo ayudó por un tiempo a sentir que encajaba porque se sentía atraído hacia ella. Sin embargo, nada comparado a lo que sentía por Derek. Al dejar embarazada a su novia, decide reprimir sus deseos y sentimientos para intentar encajar en las expectativas del rol que creía que debía asumir. Como sacrifica la vida que realmente quería tener, se obsesiona con la idea de que esta vida que se ve obligado a vivir tiene que valer cada segundo. ¿Por qué crees que tengo el negocio que tengo? ¿Por qué crees que tengo la familia que tengo? El suceso que tengo. Porque no te lo pierdas. Lamentablemente, al esconderle su verdadera identidad a su familia, no logra conectar emocionalmente con ellos, levantando un muro entre él, sus hijos y esposa. Su verdadero yo salía a la luz bajo los focos de un motel donde se juntaba con jóvenes desconocidos para tener relaciones. Le gustan estos hombres jóvenes porque lo retrotraen a su amor de adolescencia. Así, al estar con estos chicos, intenta estar con Derek. Se filma para luego ver los videos y volver a sentir la lujuria y el placer que sintió en esos encuentros sin tener que salir de su casa. Hasta que los videos no son suficientes y tiene que volver a concretar una nueva cita. Estos videos fueron descubiertos por Nate cuando tenía 11 años que, sumado al distanciamiento emocional que tiene con su padre y al estilo de crianza demandante y exigente, causaron los conflictos emocionales que sufre Nate y que ya vimos en el video anterior. Cal pudo engañar a su familia por un tiempo, sin embargo, no se pueden mantener a todos todo el tiempo engañados, por lo que cuando ve que su doble vida está en riesgo de ser expuesta, decide hacerse cargo de sus deseos por primera vez. Deja a su familia que nunca deseó para encontrarse a sí mismo. La soledad, la búsqueda de la propia identidad y los traumas emocionales y psicológicos que vemos en Euphoria pertenecen a personajes de ficción. Pero estos padecimientos y los trastornos que surgen de ellos son reales y se sienten reales gracias al creador, escritor y director de la serie Sam Levinson. Dicen que un escritor escribe sobre lo que conoce y Sam conoce muy bien sobre esto porque él mismo sufrió de depresión, ansiedad y adicciones por un largo tiempo. Entonces podemos ver cómo en cada personaje pone una parte de sí mismo desnudando su psicología y sus traumas como un ejercicio para sanar. De la misma forma en que Lex y Kat escriben sobre sus experiencias y dolor, Sam Levinson plasmó sus vivencias de modo atomizado en distintos personajes, que juntos describen a una sola persona que logró sobreponerse a todos los desafíos creando una de las series más icónicas que vayamos a ver. Así que, sea como sea que termine esta historia, sabemos que en la vida real termina bien. Mucha de esta historia es muy verdad. Yo era un adicto de droga durante muchos años y yo tenía mucha ansiedad y realmente luché con la depresión. Y yo me fui limpio en la edad de 19. Yo he estado limpio durante 14 años. Si te gustó este video, no te olvides de apoyarnos en Patreon, darle like al video y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.